Gearbox, que al llevarlo al español es caja de cambios, esa es la estrategia con la que los ingenieros de la Universidad de Concepción buscan reformular su propio futuro, incentivando a prácticas de emprendimiento. En la facultad hay 13 departamentos y en ellas muchas ideas. Una de las ideas es, por ejemplo, crear como una Pokedex, que lo más seguro es que los más jóvenes conocen, donde uno pueda tomar un celular y ver una planta, por ejemplo, y se pueda detectar qué planta es, que salga la descripción y todo eso. Y así también se puede hacer con los animales. La principal idea es fomentar la tecnología espacial dentro de los estudiantes que ingresan y más adelante iniciar una tecnología espacial aquí en el país, ya sea en drones, satelital, cohetería. La principal idea es que no todos se vayan de la región y que sus iniciativas las pongan en marcha, acá. Ideas que se conviertan en soluciones de alto impacto, que tengan una razón de ser en una necesidad real, en problemas reales. Por ejemplo, desalabras de agua para, no sé, pueblos en el desierto, generadores eléctricos para un pueblito en la montaña. Muchas veces por miedo o incerteza no se atreven, por ello es bueno escuchar experiencias. Los invitados fueron dos emprendedores de lujo, Iván Vera, creador de Inspirar, y Álvaro Díaz, una de las cabezas, tras 31 minutos. Es porque sí, sus primos, sus tíos le preguntan, ¿y cuándo se va a emplear? ¿Encontró trabajo, mijito? ¿Me entiendes? Porque un emprendimiento es como que no fuera un trabajo. Y entonces, si tus tíos te andan preguntando y todos te andan presionando al final, claro, tú cedes y te empleas. Que ese paso a la adultez no tiene por qué ser tan terrible ni tan aburrido. Eso es lo primero. Y lo segundo, que copiar, que seguir el camino que otros trazaron, que no apostar por la originalidad, efectivamente, por el menor esfuerzo, que tener miedo de no tener una estabilidad, es algo que es más bien impuesto. Consejos que escucharon atentos los futuros emprendedores quienes están en la etapa de definir el camino a seguir.